y bueno que crees boludo somos de esto boludo por que mierda pedimos mas si no hay mas que esto boludo y bueno yo me voy a la NBA y ya y ya y ya y ya que mierda bruh ay fuck no voy a jugar el otro martes boludo la mierda